Vamos a conversar sobre este asunto con un economista. José Luis Gutiérrez Lozano está en la Ciudad de México. Bienvenido Lozano. Muchas gracias. Lozano, la primera ministra británica, Teresa May, está insatisfecha por la posición de Donald Trump en la cumbre del G7 y también por la decisión injustificada de los Estados Unidos de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Dice que esto socava la competencia, reduce la productividad, elimina el incentivo para innovar y también, en última instancia, empobrece a todos. ¿Ahora sí se armó la guerra? ¿Se armó la guerra comercial de verdad? Pues sí. La cuestión es que esta visión de la primer ministra, Teresa May, refleja una visión que está a punto de terminar en nuestro planeta. La posición disruptiva del presidente Trump parece ser totalmente ajena a un orden del que estaban acostumbrados a manejar desde la creación del G7 en el año 1973, hace 45 años. En esa época se acababa de formar el nuevo acuerdo monetario mundial donde el dólar dominaba. Y en este momento se crea todo un ciclo mundial para promover el liberalismo, conocido por algunos el neoliberalismo y una globalización que basa su desarrollo a través de la obtención de riqueza de los países con menor costo laboral. Y de esta se aprovecha. Pero al final de un ciclo completo de 45 años y con un presidente disruptivo como es el señor Trump encontramos prácticamente el fin del G7. Más que guerra comercial, es el fin de un sistema. Y aquí vale la pena aclarar. Mucha gente en el mundo está despertando en este momento. Hay mucha gente más despierta reconociendo que el sistema económico basado en la globalidad liberal ya no funciona. Trump es el mecanismo, es el instrumento a través del cual se está cambiando esta nueva forma de ver el mundo. Ya no es posible. Te interrumpo porque quería preguntarte, además escasos de tiempo lamentablemente, mientras Estados Unidos siga con su política proteccionista, ¿podrá existir avance? ¿Cómo puede influir todo esto en el resto del mundo? Porque estamos hablando de la cumbre de las potencias, pero esto pudiera tener repercusión también en los países más pobres o en aquellos países que están en vías de desarrollo. ¿Cómo también pudiera afectar a estas economías? Sobre todo a estas economías son las que más ayudará a salir adelante después de una globalidad que ha provocado una mayor distancia entre ricos y pobres. Hay que ver que en el mundo se está ya votando por cambios de sistema. En los países estamos viendo cambio del sistema, ya estamos viendo que los candidatos antisistema están ganando más. ¿Por qué? Porque se están ya rebelando contra este sistema mundial de globalidad donde unos pocos se benefician con el trabajo de los muchos. Entonces, finalmente lo que estamos viendo es ya un ciclo que termina. No hay una recomposición, sino hay un cambio total del paradigma que nos lleva a un nuevo esquema, donde no puede haber una bipolaridad como la realidad del mundo. Tiene que haber una multipolaridad en el mundo. Y ya no va a haber centros tan concentrados de poder, sino que se busca que el mundo prácticamente con esta revolución tecnológica de las comunicaciones también logre tener más polos de desarrollo, incluyendo América Latina, que de eso es un tema enorme para hablar, porque se presenta también una oportunidad para que este tipo de países como México, como todos de América Latina, los que nos escuchan, los hispanohablantes, tengan la posibilidad de cambiar las reglas que han dominado hasta ahora aquellos países que concentran a que sea el mundo, que es precisamente el G7. Gracias, Lozano, por tu opinión. José Luis Gutiérrez Lozano, economista desde la Ciudad de México, ayudándonos a entender qué hay detrás de todo lo que ha pasado en la cumbre de los siete. Aquí, en el Porqué de las Noticias, continuamos con más interrogantes, buscando siempre respuestas.